de sentencia. El ciclo definitivo para las mujeres empezará en el boxarco indies. Donde ellos ganan un mapa a mí. Josefua Gira está intentando jugar con nuestra mente. Subestimar al rival es tan peligroso como subestimar a esta pista. Cada segundo, cada minuto cuenta. Desafío de voz. Para este próximo avance del desafío veremos la prueba de aire. Los participantes tendrán que enfrentarse en este ciclo donde las mujeres tienen que darlo todo para poder salvarse y entrar al ciclo de dos equipos. Ya que la que se vaya habrá quedado a un paso más cerca de lo que pudo estar de la fusión. Lo cierto es que Andrea de una vez le va advirtiendo a Sifuentes que es la única mujer que no ha pisado el boss negro, que no ha competido y que no ha tenido chaleco. Pero vemos como Gama le tiene unas ganas y están diciendo que Guajira es la que manipula todo el juego, que manipula Iván, que los manipula a todos. Yo quiero saber ustedes qué piensan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden suscribirse y darle like por supuesto.